En el pasaje a Ardo Rocha se llevó adelante el primer festival internacional de bodypainting de la Argentina con entrada libre y gratuita y la presencia de artistas locales e internacionales. El festival tuvo dos días, el primer día fue un laboratorio abierto donde seis maquilladores profesionales con sus modelos, hicieron una demostración y al ser un laboratorio abierto la gente podía acercarse y preguntarles de qué se trataba, qué era la técnica, cómo se sentía el modelo, era libre. Y el segundo día fue un concurso de diez participantes para el cual nosotros abrimos una convocatoria que duró un mes para bodypainters que quisieran participar, presentaron sus bocetos, sus descripciones respetando la temática del festival, de esta primera edición del festival que fue el cuidado y la conciencia sobre el agua. Todo el festival tiene como mensaje la concientización del uso del agua, para ello además de que los maquillajes que estén en el cuerpo hoy sean por supuesto relacionados a eso, se va a calificar eso. Y tenemos al artista Marcelo Deni que es como nuestro invitado súper especial porque es un gran artista y es una persona muy reconocida en lo que hace. Él se define como un artista anfibio porque es un poco académico, un poco artista plástico. La artista dice que hay un interés muy grande en estar relacionado con el cuerpo y eso se ve porque hay un público muy importante acá, están buscando ese tipo de información y acá en la Argentina ahora está dando mucha importancia a ese tema. De body painting, yo gusté mucho porque no es un público muy feliz, muy contento al ver que hubo mucha participación de un público muy variado, desde los chiquitos hasta los más grandes están participando de ese evento. Entonces eso significa que hay una importancia muy, muy grande en torno del propio cuerpo. Una celebración al cuerpo. Body painting es algo que se viene haciendo desde la prehistoria, muchas veces por ritual, otras veces en mito. Hoy en día se utiliza más para publicidad o para audiovisual. Es maquillaje en el cuerpo. La idea es mostrar un mensaje, poder hacer algo. Entonces mi casualidad es llamar a gente que tenga conciencia de su cuerpo para que sea mucho más rica después la performance o el video, la fotografía, el registro que quede visual o audiovisual. Abrir la cultura, abrir el público que pueda ver este tipo de experiencias que se salen de lo convencional. Bueno, esa fue un poco la idea.